Felipe VI está intentando que su padre no le infecte con sus infectos negocios. Para evitarlo ha impuesto una distancia de seguridad con él y se ha lavado las manos, pero ya está contagiado porque lo sabía desde hace un año y lo ocultó hasta que le han descubierto. El que tanta prisa se dio en salir a reprender a la mitad de Cataluña por el referéndum no sale ahora en televisión preocupado por su pueblo, sino preocupado porque su pueblo le quiera echar del puesto. Pero el momento no puede ser peor, aunque él se crea lo contrario. Como le ocurrió a su padre con la cacería, un país quebrado es mucho menos paciente con los vicios de la monarquía. Entre otras cosas, no hay papel higiénico para limpiarlos. A su favor juega el apoyo de los periódicos y partidos cortesanos y que los republicanos del Congreso están en un gobierno en plena crisis que no se puede permitir debates. En su contra, que el virus ya lo ha contraído y aún puede manifestarse más síntomas de esta epidemia que son los borbones para España. El hijo ha matado al padre en vísperas de San José. Felicidades. Pero el padre es un Saturno que puede acabar devorando a su hijo. Por eso, esa familia disfuncional ya no cumple el único requisito que justifica su existencia. Dar ejemplo y estabilidad. Yo creo que de esta podríamos quitarnos los dos virus. El coronavirus y el virus de la corona. Acte productor. Defiende tu altavoz.